Hola a todos y bienvenidos al taller número 17 de Lettering y Caligrafía donde hoy vamos a conocer las letras semienciales. Mirad, como veis aquí tenemos dos tipos de letras de dos sitios diferentes. La primera es la semiencial romana del siglo IV y la siguiente es la semiencial irlandesa. Voy a fijar aquí el papel. Cosas que podemos ver, daros cuenta que la semana pasada lo que hicimos fue las cuadratas pero la cuadrata rústica ya empezaba a tener algunos giros y demás en cuestión de la letra. La romana siguió avanzando a la semiencial, que estamos ahora tres siglos más tarde, a hacer unas letras ya no tan hieráticas, ya no son tan rígidas, tienen bastante organicidad. Y después, en la irlandesa, si nos damos cuenta, esto ya empieza a tomar forma de lo que nosotros conocemos como ese tipo de letra irlandesa del trisquel y de toda esta mitología y tendencia a toda esta cultura, a la cultura celda. Vamos a hacerla, os la voy a enseñar a hacer en esta práctica sobre el alfabeto y después será interesante que la hagáis en las pautas, pauta con una caja ascendente y prácticamente la descendente también, de tres renglones. Entonces, la semiencial, a diferencia de las cuadratas, lo que empieza a aparecer en este momento es que aparecen minúsculas, ya no son todo capitales, sino que empieza a haber mayúsculas y minúsculas. Y así que, vamos a ello. Voy a utilizar la pluma recta tres milímetros y vamos a ello. Uno dos tres tres Tiene mucho trabajo de pluma recta, ¿vale? Mucho giro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos 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 Uy Corroncillo Uno Dos Tres Uno Dos Tres Tres Ahí necesitamos más movimiento Estamos yendo con la de los tres milímetros y no con la de dos. Si no tapa al gris, no pasa nada. Uno Dos Tres Tres Veis que hay huecos en los que no aparecen letras. Se supone que después de la H vendría la I. Como no aparece tal cual, imaginamos que la I es un palo, sin más. Y en la irlandesa, las que no aparecen, si no están, es que no existen o no se utilizaban o no aparecen en el lenguaje. Uno Uno Ya veis que aquí, eh, daros cuenta que acaba como metiéndose hacia adentro, eh. Dos Uno Dos Tres Cuatro Algunas de ellas sí que tienen, por ejemplo, una pequeña, un pequeño saliente ahí, como si quisiera ser una serifa. Por ejemplo, aquí la L, eh, muy sutilmente. Bajamos Dos Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Uno Dos Uno Dos Uno Dos Tres Estas Estas plumas que necesitaríamos para trabajar y que muchos libros de caligrafía lo exponen así, los ponen como las plumas completamente rectas. Es decir, los cálamos que son metálicos, como por ejemplo este. Y es completamente recto, eh, este, que por ejemplo, es completamente recto, no tiene el bisel que tiene nuestra pluma porque es para, para diestros, para que nos podamos apoyar. Este, este, en cambio, tenemos que ir con él con un poco más a mano lazada y, además, ya os lo expliqué en la clase, lo hemos visto en la clase, es flexible y es un poco bastante, un poquitín coplipara. Pero bueno, nos permite hacer cosas que la pluma con el biselado este, mirad como a veces la pluma deja de pintar, pero si le tocamos el punto, sigue teniendo tinta. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, debería haber empezado por la vertical. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 uno dos tres, eso sería ir a contra de la pluma ¿lo podemos lograr ir a contra de la pluma con estas? si, si vamos muy despacio lo que estaríamos haciendo es dejar que el papel fuera absorbiendo la tinta en vez de nosotros depositar con la herramienta la tinta no la depositaríamos sería el papel que va absorbiendo uno a contra dos tres, se nota perfectamente cuando se hacen estos trazos y esta cuatro, tanto ancho de perfil, tanto lado de cuadrado estos, estos cuando vamos en contra se ve perfectamente porque la tinta no es a veces tan, tan densa, tan negra y si es verdad que quedan bastante limpios si lo hacemos lo sentimos ya que vamos con la velocidad suficiente para no causar borrón pero si para que el papel nos vaya cogiendo forma y por último la Z de la romana uncial romana uno dos tres vale ahora vamos a la irlandesa la irlandesa que se acerca ya a este aspecto celta y que es mucho más redonda con lo cual tendremos que cambiar varias veces de giro en el trazo empezamos uno dos tres cuatro uno aquí tiene una serifa dos uno 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 dos dos y nos sale ahí la serifa si intentáis hacer la serifa que son esas patas eh como si fueran patas de elefante eh que sea un trazo pasar pasar solamente por encima pero no intentéis colorear porque si no eso es uno dos tres cuatro cinco tiene una serifa ahí girada tienes tinta uno dos bueno tres cuatro tres uno dos tres tres uno dos dos ahí y bueno si intentáis hacer la serifa yo acabo de mojar y estoy con bastante bastante tinta pero bueno mirad aquí en esta se ve en la L que se ve bien es un trazo uno dos y es como que le haríamos ahí un tercer trazo uno uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro cinco uno uno dos tres cuatro tres uno dos tres uno dos tres 1, 2, tienes tinta, 3 1, 2, 3, 4 4, para hacer las herifas superior, las herifas del pie, pero bueno, la parte de arriba, el ancho de la parte de arriba 1, 2, esta es más, es más anchita 3, 4 y ahora mira, y subo, en contra 1 nos la jugamos 1, 2, 3 3 voy sin tinta 1, a veces tenemos tinta y solamente es que hay que dejar que baje, no podemos ir tan rápido baja en diagonal 1, vuelve a subir para hacer ese la Z son letras muy satisfactorias, porque luego cuando las vemos todas en una página es como cuando hicimos el arameo, que parecía que incluso sabíamos hablarlo son muy satisfactorias como tenemos lo que os dije la semana pasada ya empecemos a tener las letras claras ya sabemos, ya podemos formar palabras y si hay alguna letra que no existe pero que necesitamos para una frase, un pequeño texto en la pauta de ascendente, descendente elegir la pauta que queráis y le plasmamos ahí o bien con la romana o bien con la irlandesa con la que más hoy os haya gustado señuelo de la semana hacéis una pequeña frase o un refrán o algo así que os surja con la letra que más os guste y vemos impresiones disfrutarla y nos vemos muy pronto hasta entonces ¡Hasta luego! ¡Gracias!